...comenzamos una nueva temporada... ...con el proyecto Fair Play La Utopía Posible... ...de la mano de la Fundación Canaria del Club Deportivo del Pífero... ...la idea principal de esta temporada... ...es empezar ya a caminar... ...estamos viendo últimamente mucho acoso escolar... ...queremos llegar ahí, queremos acabar... ...con todos esos malos modos que hay en todos los lugares... ...nuestros niños y nuestras niñas... ...no pueden estar padeciendo ningún tipo de acoso... ...por nadie, por lo tanto... ...ahí vamos a dar las herramientas necesarias... ...para intentar acabar con toda esta lacra... ...que está afectando tanto a nuestra sociedad... ...la misma semana comenzamos en Palo Blanco... ...con todo el fútbol base de la escuela de Palo Blanco... ...y empezamos allí, está todo programado para... ...para llegar cerca de 150 niños y niñas... ...que van a acudir al campo, lo haremos en el mismo campo... ...en el medio del terreno de juego... ...y ya lo tenemos todo programado... ...empezamos en Palo Blanco... ...en el municipio de Los Realejos, en Tenerife... ...y para terminar en junio del 2023... ...y todo va bien, la idea es terminar... ...cómo no, aquí en Tenerife también... ...la idea es acabar con... ...con todo, toda la escuela de... ...de la Fundación Canaria Club Deportivo de Tenerife... ...me gustaría dar las gracias a todos los equipos... ...que participan en el proyecto... ...porque sin ellos es imposible sacarlo adelante... ...su apoyo nos ayuda un montón a seguir con esta idea... ...y sobre todo darles las gracias por el gran trabajo... ...que están haciendo, la verdad que es increíble... ...el trabajo que realizan todos los equipos... ...por conseguir que los buenos modos... ...estén siempre presentes en las instalaciones deportivas... ...por lo tanto, lo único que le puedo decir a los clubes... ...gracias, gracias y vamos a seguir trabajando... ...por conseguir que en los espacios deportivos... ...solamente se respire Fair Play.